¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay no sé si me hizo un mal, no lo sé, no sé si me hizo un bien, no lo sé Solo sé que cambió mi vida el momento en que estrelle tu mano Solo sé que marcó mi vida aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo esperando este momento que estoy queblando el miedo Y no sé qué va a pasar y tengo el presentimiento que igual tú no estás sintiendo Ahora que lo que siento me engañé y no sea verdad Y solo con mirarte sé que tú eres la única que puede controlar mi vida Si me pides que camine, caminaré Si tú quieres que algo cambie, yo cambiaré Si me pides que te desee, quizás no lo haré al momento que va De comer y a besitos nada más, de gastar ya mis labios en tu piel De comer y a besitos nada más, de la cabeza en los pies Si me pides que camine, caminaré Si tú quieres que algo cambie, yo cambiaré Si me pides que te desee, quizás no lo haré al momento que va De comer y a besitos nada más, de gastar ya mis labios en tu piel De comer y a besitos nada más, de la cabeza en los pies De comer y a besitos nada más, de la cabeza en los pies ¡Ay, colegia! ¡A mí te veré tus hijos! ¡Sí, señor! ¡Ay, colegia! 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 ¡Ay, colegia! De comer y a besitos nada más, de gastar ya mis labios en tu piel De comer y a besitos nada más, de la cabeza en los pies Te comería vecinos, vecinos, te gastaría mis labios en tu piel Te comería vecinos, nada más, en la cabeza, en los pies, los pies, los pies